Si se trata de utilizar la lógica en el fútbol, se puede determinar qué cuadro que gana, cuadro que repite al partido siguiente. Pero al parecer esa regla no aplica con el estratega Juan Carlos Osorio, puesto que luego de conseguir una victoria de ensueño 1-0 frente a Alemania en la Copa Mundial de Rusia 2018 el técnico colombiano ya prepara algunas modificaciones de cara al segundo partido ante Corea del Sur, ambos pertenecientes al grupo F lo que no cambiaría en gran medida es el parado táctico. De acuerdo con lo que se ha podido suponer, al DT de la selección mexicana le gustó el desempeño que tuvo su equipo en la primera jornada del Mundial, por ende, prepararía un esquema similar para hacer frente al siguiente partido en la ciudad de Rostov. Sin embargo, suenan nuevos nombres en la alineación del equipo titular, en los más recientes entrenamientos ha comenzado a trabajar sobre esta idea. A los medios de comunicación únicamente se les da acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento, pero se ha podido averiguar que nombres como Jonathan Dos Santos, Jesús Manuel Corona y Javier Aquino podrían iniciar en el cuadro titular. De esta manera, podría sentar en la banca a hombres como Andrés Guardado, Carlos Vela o Miguel Laiyun, previendo que el partido ante Suecia, tercero y último de la fase de grupos de este Mundial, será apenas cuatro días más tarde. Así, el sistema de rotaciones que ha utilizado en otros torneos oficiales con bastantes críticas, aparecería nuevamente en Rusia 2018. De acuerdo a fuentes allegadas al vestidor, la portería del cuadro tricolor también podría tener modificación. El plan original era darle oportunidad a José de Jesús Corona de defender la portería ante Corea del Sur. En su tercera Copa del Mundo, por fin tendría sus primeros minutos dentro de la cancha. Sin embargo, ahora Osorio tiene la duda sobre dar o no continuidad a Guillermo Ochoa, tras la extraordinaria actuación que tuvo ante Alemania. México se enfrentará a Corea del Sur el próximo sábado 23 de junio en punto de las 10 HRS. Tiempo del centro de México, en el Rostov Arena, ciudad de Rostov, en esta nota, fútbol Juan Carlos Osorio Rotaciones México Mundial de Rusia 2018.